¿Cómo programo mi control de mandos al dimón? Estos equipos se resaltan por ser inalámbricos, además que permiten una rápida y fácil vinculación con cualquier autorradio Android. Es necesario precisar que estos equipos son universales, por lo tanto pueden adaptarse a cualquier autorradio sin discriminar la marca. Siempre y cuando el autorradio tenga la opción para programar mandos al dimón. Nos dirigimos a las instrucciones para la dirección y una vez en el panel, seleccionamos en el autorradio el botón que queremos programar, manteniendo presionado en el control el botón que queremos vincular. Así continuamos seleccionando cada botón a programar y manteniendo presionado en el control el botón que queremos vincular. Una vez hecho esto, notaremos que podremos subir y bajar volumen, así como rechazar o contestar llamadas desde este control.